Ahora hablemos del Día de Muertos. Este día celebramos la memoria de nuestros fieles difuntos. Yo no puedo hablar de cómo se celebra en el centro de México ni en el norte, ya que yo soy del sur. Aquí en el sur celebramos el Hanal Pichán, o comida de las ánimas. Es una tradición de los pueblos mayas que se lleva a cabo para recordar la memoria de los fallecidos. Según la tradición, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, las ánimas reciben permiso para visitar a sus seres queridos. El primer día se le dedica a los niños. Y se llama Uhanal Panal. El segundo día, 1 de noviembre, está dedicado a los adultos muertos. Y le llaman Uhanal Unkuch Urkops. Y el tercer día es Uhanal Pichanop. Llamado en algunos lugares Misa Pichán. Porque ese día se ofrece una misa dedicada a todos los fieles difuntos. Por lo general en el cementerio de cada población. La tradición incluye varios ritos, entre ellas poner una mesa con todas las ofrendas. Alumbrada con velas de cera, naranjas, pipipollo, muspipollos, vaporcitos, balché. Una semana después se efectúa el bish. Se dice también reunión o fiesta de los ocho días. U Octava, que es una especie de repetición de todo lo anterior pero un poco menos complicada. En las noches de esos días se encienden velas afuera de la casa. Para que las ánimas vean el camino y retirarse al otro mundo. Lo que no puede faltar en el altar es una cruz verde maya cristiana. Ofrendas florales, alguna imagen de algún santo, velas o veladoras, alimentos y bebidas y utensilios del ser querido. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó dale like y suscríbete. Muchas gracias por el video y espero te haya gustado. Nos vemos y que Dios te bendiga.